¿A dónde iré? ¿Dónde mi corazón pondré? Que no duela, que no sangre, que no arda, lo llevaré por fuera como los santos, para que mires cómo me has herido tanto, tanto. Mi corazón sumergido en Chile está, con Chile lo adobaste, con mentiras lo estrujaste, mucha angustia, mucho arde. Mi corazón tatuaste con tu nombre, lo hubieras dejado en tu chaleco prendido. O mejor, ahí te lo hubieras comido, y no dejarme como a Cristo, el corazón sangrante y dolorido. ¿A dónde iré? ¿Dónde mi corazón pondré? Que no duela, que no sangre, que no arda, lo llevaré por fuera como los santos, para que mires cómo me has herido tanto, tanto. ¿Dónde pondré este corazón sangrante, picante, ardiente? Conquistado, destrujado, espinado, quemado, desgarrado, maltratado, picocito. Fregado, herido, perdido, dormido, mareado, negado, bateado, percido, molido, licuado, costado, corteado. Destrozado, presonteado, humillado, engañado, adobado, atibarrado, adolorido, reventado, rechazado, revolcado, despacriado, desafocado. Y además, manos de amor.